Estamos en el Congreso de la Nación, una sesión maratónica con el diputado José Luis Esper de la Libertad Avanza. Gracias por los minutos, diputados, que tiene que cumplir con su trabajo. Pero bueno, ¿qué evaluación nos puede hacer de esta sesión maratónica? Bueno, se ha trabajado muy bien. Tenemos cuatro votaciones para que la gente lo sepa por delante. Ley bases en general, ley bases en particular, paquete fiscal en general, paquete fiscal en particular. Cuatro votaciones. Las votaciones van a empezar en media hora, creo, 40 minutos. Y veremos qué es lo que pasa. La verdad que me parece que todavía falta rato, pero creo que las cuatro votaciones van a ser favorables a la Libertad Avanza. ¿Qué diferencia el periodo de febrero, el 6 de febrero, cuando se votó el articulado particular y el oficialismo levantó la sesión a la distancia en la que estamos ahora? Yo diría que lo que se hizo ahora fue comenzar con la votación en particular, a puerta cerrada, por supuesto, estamos en el recinto ahora. La negociación con los bloques fue artículo por artículo y no se pasaba el siguiente artículo hasta que no estuviéramos seguros de tener los votos para el artículo anterior. O sea, se hizo el trabajo de tener los votos en la previa, por supuesto, artículo por artículo. Entonces, se recorrieron todos los artículos de las dos leyes, estamos hablando de 350 artículos, y tuvimos los votos para los 350 artículos. Entonces, yo creo que por eso esta vez la cosa va a salir bien. Una ley, dos leyes tan extensas de temas tan diferentes, requería de una votación en particular tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, en la previa al trabajo en comisión y a la previa del pleno que estamos viendo hoy. La ley base, por lo que tengo entendido, tiene 12 capítulos, dentro de ella los articulados, como usted mencionaba, ¿en dónde cree que va a estar la discusión? Porque se habla del tema de privatizaciones, impuestos a las ganancias, reforma laboral, ¿en dónde está la discusión central? No, a ver, nosotros creemos que tenemos los votos para ir derecho a votar por capítulo, como se acordó en la Grupo Parlamentaria. Hay que ver cuántos oradores se han inscrito para cada uno de los capítulos, porque el acuerdo es votar por capítulo. Recordemos que, tal cual están armadas estas dos leyes, el título contiene capítulos, los capítulos contienen artículos. Al votarse por capítulo, estamos en la mitad. ¿De esa manera se optimizan los tiempos? Se optimizan los tiempos y además, bueno, si ya se discutió y se consiguieron los votos para cada uno de los artículos, tiene sentido votar por capítulo. ¿Y después de que se haga esa votación, habría un cuarto intermedio o cómo seguiría la jornada? No, no sé, nos habría que preguntarle, ya eso es una decisión muy finita del presidente de la Cámara. ¿Y el oficialismo está conforme con los consensos realizados? Sí, 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 estamos conformes. Queremos que vamos a hablar de la aprobación de las cuatro votaciones. Muchas gracias, diputado del tiempo. ¿Pudo dormir algo? Dos horitas y media. Bueno, muchas gracias el tiempo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.